Y ya estamos ahora sí, después de esta sabrosa musiquita, con nuestro invitado Fabio Román. Román, te iba a decir Romero, pero no. Fabio Román. No, no, luego vienen por mí aquí. ¿Cómo estás Fabio? Buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Buenas noches a todos. Y bueno, pues hablar de este grano, esta semilla que, bueno, en México tiene una tradición y hay un excelente café. Así es. No, hay zonas cafeteras. Precisamente estamos parados un poco en, bueno, no aquí en la zona metropolitana, pero Jalisco. Muy cerca. Es una zona que tiene muy buen café y que en algunos otros lugares tenemos café calidad mundial que puede competir con cualquier otro que tenga así como mucho renombre. Pero no había una tradición, ¿no? Hace ratito, cuando estábamos aquí esperando que terminara el noticiero y todo esto, tú hiciste una reflexión que me pareció pues muy importante porque de ahí podríamos partir todo. ¿Quién iba a pagar 85 pesos por un café? Nadie. En este país. Nadie. Y ya lo pagan. Ya lo pagamos. Hasta más. Sí, oiga, que se lo hago inmensurable, está así como el tamaño de metro. Y luego también llegamos hasta ya nombrar de otra forma, ¿no? Chico, mediano y grande ya no. En algunos lugares no. Son tall, alto y 20. ¿Qué demonios? Es 20, ¿no? O sea, yo la verdad cuando... Bueno, lo sabes cuando lo pagas. Sí, pero yo la verdad sí digo chico, mediano y grande. A mí me parece como muy absurdo que me vengan a imponer unas tallas, unos tamaños, cuando pues hay chico, mediano y grande. Sí, sin embargo, cuando tú ves un proyecto y el proyecto está bien organizado y la gente responde a su capacitación, gana tu respeto, ¿no? Y lo empiezas. Incluso usas esos conceptos para otros lugares y la otra persona está obligada a saber de qué estás hablando. Pero, ¿te parece que está sano eso? O sea, no estamos hablando del café, pero igual tiene que ver un poquito, ¿no? Yo considero que, por ejemplo, nuestro país es un país bendecido por Dios como toda Latinoamérica y todo se lo dejamos o al Chapulín Colorado o a Lucha Villa o a la Virgen de Guadalupe. El problema es que ya nada más nos queda la Virgen de Guadalupe, se le ha cargado el trabajo y ya no nos ayuda tanto. Entonces tenemos que emigrar a un proyecto de negocio con que esté más organizado, que ese es el futuro realmente de este país, en mi opinión. Y cuando ves un proyecto como ese, dices, ok, hay una planeación, una justificación, una estructura, un entrenamiento, un sistema que es hacia donde vamos. Nosotros no tenemos tanta complicación como otros países por lo bendecido que estamos por Dios. Basta con que salgas un poquito incluso de la zona metropolitana y vayas, no sé, a Isla Huacán del Río y diga tortas ahogadas. Llegas, la pruebas y dices, no, no. Te vas a Tepic y pruebas una birria de estilo Jalisco y dices, esto no es, o sea, no le pongas birria, mejor ponle birria de panchito y ya. Entonces nuestra ciudad geopolíticamente es un centro de distribución de mercancías. Entonces toda la captura de camarón se concentra en Guadalajara, toda. Y de aquí se distribuye jitomate, papa, chayote, especias. Entonces Guadalajara es un lugar donde vas a tener todos los días, cualquier día del mes, del año, cinco variedades de plátanos. Disponibles siempre. Y de la parte de Chile nos mandan todas las variedades de las 24 que produce Chile están presentes en Guadalajara. Gran Smith, Red Delichus, Golden, en todas están. Entonces nosotros estamos muy, muy bendecidos y eso hace que estemos en una especie como de letargo. Otros pueblos, otras regiones de nuestro mismo país que no tienen eso, tienen que esforzarse. Entonces creo que tenemos que aprovecharlo. Todo mundo sabe que estamos bendecidos menos nosotros mismos. No nos damos cuenta. Me parece perfecto esta parte de que venga una empresa como la que estamos hablando, de la sirena que viene de allá, de la parte de Seattle y que ellos llegaron con estas medidas, con este precio de café. Sin ser productores. Sin ser productores. No son productores. Además. Lo que más producen es en Hawái y también es una bendición porque quien se come la semilla para que a través de su sistema digestivo se pueda dar el café, también fue una peculiaridad de la isla. Pero la producción es tan pequeña que el precio es muy caro. Claro. Y me parece perfecto que nos podamos aprender de lo bueno, de todo este concepto de sistema, de que puedas sentarte, llegar a abrir tu computadora con un sistema de red inalámbrica padrísimo, puedes llegar a leer. Pero ya en la parte que es como lo fundamental, que es tomar un café, que es sentarte y todo esto, ahí ya afortunadamente ya salieron gallos. Sí, claro. O sea, es que los modelos de negocio los puedes replicar, ¿no? Yo soy muy cuidadoso de decir la palabra copiar porque, por ejemplo, esta compañía que mencionas creó el concepto tercer espacio. Tú tienes tu habitación, tienes tu cajón para los chones, otro para las calcetines, o tienes un desmate, ¿no? Pero es tu espacio. Y después tienes tu trabajo, que es tu segundo espacio, pero en tu trabajo ni en tu cuarto puedes hacer ciertas cosas porque te distrae. Sí, sí. Entonces, la creación del tercer espacio me parece genial porque ese espacio es muy propicio para la reflexión, para la reunión. Realmente llegas y no sabes qué va a pasar, sabes que te citaste con alguien, te enfrentas a las marquesinas donde hay mil productos donde te obligan a tener cierta cultura para preguntar. A veces el personal no está totalmente capacitado. Quieres que te guíen, pero está más perdido el otro. O sea, esto es un rollo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, hay conceptos que han tomado esa idea y le han creado alrededor un asunto de pertenencia. Claro. Que puede ser, por ejemplo, hay lugares donde han escogido a la literatura latinoamericana, que es muy vasta y muy rica, para hacer espacio de la difusión de la misma cultura a través de este tercer espacio. Que además, si hay un, también dedicado al cine, porque para hacer cine, primero tiene que ser libro. Y si el libreto es además un libro y además es un bestseller, mejora uno. Claro. Entonces, ya afortunadamente hay respuesta de este lado, donde además de esas bendiciones que recibimos por el medio ambiente donde estamos, también nosotros somos bastante peculiares. Ahorita se podrán dar cuenta todos, y si no, me gustaría que lo revisaran, el latino está tomando mucho control del mundo y de las empresas que son realmente importantes. Porque nosotros tenemos chispa, o sea, traemos una energía que otros pueblos no. Entonces, somos muy capaces, cuando tienes esa conciencia y la desarrollas, y sabes que por la vena te está corriendo una energía que pocos pueblos pueden tener. O sea, nosotros tenemos, antes de que llegaron los españoles, había 5.000 años de tradición. Las ruinas ya eran ruinas. Justo cuando llegaron los españoles. Un conocimiento apantallador, ¿no? Muchos de los sistemas de cocción son prehispánicos y aztecas. Y que se utilizan en todas partes del mundo. Hoy se utilizan. Por ejemplo, todo lo que es ahorita la cocina, es un rescate de eso. Por ejemplo, los gringos tienen mucho el asunto de la barbecue, el método es azteca. Bueno, esta parte de la, ¿cómo se llama cuando entierras la barbacoa? Sí, es azteca. ¿Qué onda con eso, no? Y ya me imagino que los gabachos, pues, tratan de emular eso. Se vuelven locos con nuestro, cuando nos conocen se vuelven locos. El otro día estaba viendo un programa de Gordon Ramsay, estaba haciendo el quehacer. Y yo estaba escuchándolo cuando el tipo dice, voy a darles a conocer un ingrediente que va a cambiar la cocina del mundo. Y yo dije, pues, ¿cuál será? Chile de árbol de yagualica. Dije, yo no puedo creerlo. O sea, siempre estuvimos bien. O sea, ese es el asunto. Sí, exacto. Siempre. Hemos estado bien, bien, bien. Y en el tema del café, bueno, Fabio es enólogo, además de... Somelier. Somelier, perdón. Y también es barista. Así es. Bueno, es que el único... ¿El somelier tiene que ser barista o el barista tiene que ser somelier? Mira, yo se lo he preguntado a las dos partes y es como la bronca que tienen los bolivianos y los chilenos de quién es el pisco, el pisco sour. ¿Quién lo inventó? Y los chilenos dicen nosotros, ¿no? Y los bolivianos y los peruanos, perdón, dicen nosotros. ¿Qué te pasa? Es que la parte donde se dio era una parte que Chile le quitó a Perú y le quitó a Bolivia la salida al mar. O sea, se pelearon. Por eso Chile es el país latinoamericano mejor armado. Lo único que le falta es un portaaviones, pero todo es un país... No quisiera decir belicoso para no ofender a los hermanos chilenos, pero cuando le quitó esa parte, los argentinos le quitaron la Patagonia. Entonces, por eso cuando Inglaterra le quitó las Malvinas, Chile dijo, pues, lo siento mucho, mi amor. Ay, me voy a voltear ese poquito. Sí, así fue, así fue. Y eso no fue hace mucho tiempo, ¿eh? O sea, está durante los últimos 100 años y son temas todavía álgidos. Entonces, esa parte que le tocaba a Perú, hoy es chilena y también se apropiaron del pisco. De todo lo que había ahí, ¿no? Sí, claro. Caído, caído. Llega así. Esta, esta, ya nos quedamos con todo esto y pues que le vaya bien, señor. Tiene 24 horas para salir del país, ¿no? Así. Oye, Fabio, vamos a hacer nuestra primera pausa para que empecemos a platicar precisamente de este grano maravilloso que se llama café. Perfecto. Y que tiene, pues, este, un montón de cosas que, ¿cómo tú has visto cómo ha crecido, no? Y aún está muy pequeño el consumo, ¿eh? Sí. O sea, estamos en un dígito. En un dígito. Apenas. O sea, el asunto de crecer como negocio aún sigue, estamos subiendo. Y ya al empresario del año aquí en Guadalajara es precisamente uno de las personas a las cuales le rindes cuentas. Así es. Ahí venimos, no se vayan. Ya estamos de vuelta con ustedes, seguimos platicando con Fabio. Y, bueno, el café. El café, hace ratito dijimos que aquí en Jalisco hay muy buen café. Sí. En Oaxaca tradicionalmente, Punta Hidalgo. Mira, me gustaría mencionar algo importante. A ver, ¿por qué no nos centramos aquí en Jalisco, Tepic, Nayarit? Mira, al parecer, y este es como, como decían, este, un complot. A ver. 524 años que este continente se descubrió, de los cuales 300 nosotros estuvimos considerados como personas que no teníamos alma, por tanto no teníamos propiedades. Hasta que los hijos de los españoles nacidos en México que no tenían derechos, pues se unieron y dijeron como que no. ¿Qué, qué, 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 qué? Y eso les tomó otros 100 años y llegamos hasta el año 1900, que a partir de 1900 es, 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 en ese año se descubrió la electricidad y todo lo que antes era ciencia ficción hoy es ciencia, ciencia. Entonces, en, en esa, en esa despertar de conciencia, por estas bendiciones que menciono, productos como el café, productos como el petróleo, el aguacate, el atún, la fresa, pues se dan mejor aquí. Te vas a dar cuenta que todos estos productos que estoy mencionando han sido desvirtuados, acusados que tienen E. coli, el precio del petróleo ya se desplomó. O sea, jamás nos van a permitir que nuestros productos entren. Y es el caso del café. Al café, cuando estábamos, que será los años sesentas, donde países como Colombia y Brasil sí pudieron evitar, yo creo que por esta cercanía con Estados Unidos, sí pudieron evitar que Estados Unidos destruyera la industria. Aquí sí la destruyeron, pero fíjate lo curioso. A pesar de los pesares hoy, 2016, abril de 2016, Estados como Oaxaca, Veracruz y Chiapas ya son reconocidos mundialmente como uno de los mejores cafés que hay. Y el que estabas hablando es el Pluma. Ya tiene una, ya tiene una denominación de origen de reconocida. No es que es una cosa. Pero han sido los pequeños productores en cooperativas familiares. O sea, no hay un impulso del gobierno. Sí, es lo que me contaban. Me contaban amigos que este... Lo hacen solo. Es una batalla contra todo. Y aún así prosperaron. El café, perdón, el petróleo. Si tú agarras piña en tu casa y le pones piloncillo y lo dejas fermentar una semana y después lo pones en una cubeta de 20 litros, le pones una resistencia y una bolsa, puedes destilar. Así se hace la turbosina en las cárceles. En las cárceles no les hace falta nada. Entonces, esa misma forma de destilar es la misma forma que se va a destilar el petróleo. ¿Por qué no puedo hacer yo la gasolina? Es la misma forma. Estás destilando. Obviamente, tienen unas cadenas mucho más grandes y las columnas de destilación son más difíciles. Yo estoy seguro que cuando no lo permitan, va a aparecer otra forma de energía que ya no sea negocio. ¿Me explico? Por supuesto. ¿Qué creen? Ahorita ya estamos otra vez. Ya les inundamos con nuestros carros eléctricos. Exactamente. Ya llegaron. Pero todavía no nos inundan. Ya están ahí y empezaron. Esa forma, por eso le digo un complot, porque afortunadamente ya el tapatío, ya somos más despiertos, ya pintamos en el mundo. O sea, lo puedes ver en todos los ámbitos. Y ya el aguacate ya está entrando bien, la fresa también, el atún también, con mil y un problemas, pero la calidad ha venido imponiéndose en el mundo. El aguacate haz se llama así porque aguacate en agua significa testículos. De hecho, es un afrodisiaco. Entonces, espero no ofenderlo y que Dios lo tenga en su santa gloria, pero el presidente de los Estados Unidos, que se llamaba haz, H-A-S-S, pues dijo, oye, pues si yo tengo esos problemas, a ver, tráiganse unos aguacates. Lo modificó y empezaron a producir. El problema es que no tenían la tierra. Cuando esa variedad de aguacate haz cae en Michoacán, es el mayor productor de aguacate en el mundo y el aceite de aguacate está quedando en propiedades por encima del aceite de olivo que era el rey. Y ya se cocina con él y está aquí a un lado. De hecho, toda la producción se va a Europa. Entonces, lo mismo le está pasando al café y a las producciones de café y estos modelos de negocio. Entonces, me parece que ahora sí estamos tomando conciencia. Ya no hay nada que esté oculto. Nada más a nosotros nos corresponde hacer la parte que nos toca. ¿Por qué el café, históricamente por algunas culturas y más bien por la parte religiosa, por qué el café lo ven como malo? Porque es un estimulante del sistema nervioso. ¿Hasta qué grado? Mucho. No, no. O sea, ¿hasta qué? ¿Una taza ya te prende? Cuatro. Cuatro te ponen muy mal. O sea, ya taquicardia, sientes que se te sale el pecho. Por eso. El pecho del corazón. Pero es tu susceptibilidad a la cafeína. Por ejemplo, hay dos variedades, ¿no? Una de ellas se llama Arábiga. Esa es la originaria de Etiopía. Y todas las leyendas acerca del café son de esta zona. Otra parte, un poquito más al sur. En el Congo. De ahí viene otro cafeto que se le llama Robusta. Esas dos son las dos principales razas o especies de cafetos. Los dos linajes grandes. Así es. Ok. Las mezclas entre ellos y su adaptabilidad a diferentes microclimas es lo que ha hecho que aparezcan otras. Ok. Pero son variedades de las mismas. O sea, es mejor estudiar muy bien Arábiga y estudiar muy bien Robusta para después estudiar una tercera y entender por qué son así. Y además estudiar el microclima donde está, estudiar la tierra y los nutrientes que toma de ahí, ¿no? Claro. Entonces, la historia dice que había un personaje, un pastor, cabras, borregos y otros animales que no son naturales de América tenían que ser llevados a pastar. Y estos dos lugares donde menciono son áridos, no áridos como aquí, áridos, áridos. O sea, tenían que estar moviendo los rebaños de un lugar a otro porque no había agua. Entonces, el agua la obtenían de los pequeños arbustos. Por eso es que genéticamente su leche es muy fuerte y también los quesos son muy fuertes. La oveja, el borrego, la cabra y lo desarrollaron así. Entonces, este personaje notaba que cuando algunas cabras comían de ese arbusto del café, porque son arbustos no muy grandes, no muy altos, se comían las vallas que eran de color rojo. Estaban más activas que las otras. Entonces, se sabía que esto pasaba y fue un conocimiento que se fue pasando de generación en generación. A alguien se le ocurrió aplicarle el método de la infusión, que es un método de extracción de aceites esenciales de una parte herbácea con agua. Cuando agarraron las cerezas, las pusieron en agua y se tomaron la infusión, no pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? Porque realmente la sustancia, la cafeína, estaba dentro de la semilla. A alguien se le ocurrió, ya enfadado, aventarlo a la brasa. Y en la brasa, la cereza del café empezó a diluirse porque está cubierta con un musílago que es muy rico en azúcar. O sea, llega a haber una fermentación para poderlo quitar bien en el proceso de obtención del grano. De hecho, el caldito este es muy bueno, ¿no? Así es, tiene muchos nutrientes. De hecho, de ahí también desarrollan alcoholes y otras cosas. Entonces, cuando lo avientan, ven que esos granos empiezan a tener un aroma muy peculiar. O sea, se empezaban a caramelizar, después lo tostaron y ya, bueno, después de esta tostada lo molieron e hicieron la infusión. Y entonces, a partir de muchas centurias, empezaron a desarrollar los métodos. Y esto es del mundo árabe. O sea, los árabes fueron los que lo encuentran. El problema es que su religión les impedía, igual que el alcohol, la tesis es que cualquier cosa que afecte tu organismo es como atentar contra ti mismo. Entonces, el alcohol, el café y otros estimulantes eran vedados. Sin embargo, ellos fueron los que llevaron el café a Europa. Y en Europa se lo vendían solamente en grano. Sin capacidad de poder hacer plantas. Eso estaba como monopolizado. Después... Claro, estaban cuidando su negocio. Sí, claro. Pero esto le pasa lo mismo que ahorita le pasa a la heroína, a la cocaína y a la marihuana. O sea, el mismo proceso que hoy hace unos días cuando el presidente dijo, oye, es que aquí nos estamos matando por la marihuana y dos cuadras después está permitida. Entonces, ese mismo proceso le pasó al tabaco, que también es oriundo de América, y al café, que es oriundo de África. Entonces, viene a nosotros de esa manera. Cuando finalmente le pudieron quitar a los árabes, y dígase quitar, como lo estoy diciendo, con el petróleo, el aguacate, el atún y el café, al paso de los siglos, había una... Había en los jardines botánicos de Londres, había cafetos. ¿Por qué? Porque ellos hubo un tiempo que exploraron y clasificaron otros territorios. Por ejemplo, Nuevo Mundo es todo lo que es América, y los territorios encontrados por estas expediciones, que son Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Ok, mira, vamos dejándolo aquí en el Museo Británico, que ahí está en el centro de Londres, y que los biólogos tienen ahí su jardín, y entonces dicen, a ver, vamos a hacer algo con esto, porque tenemos, ellos me imagino que de cada ecosistema, tenían una especie. Ellos solo nos aportaron mucho a eso. Ahí, eso se está poniendo muy interesante. Está con nosotros un gran conocedor, y que no hemos platicado nada de su rollo, pero... Espero que dure 10 horas. Está perfecto. Fabio, ahorita venimos, vamos a la pausa y no nos tardamos nada. No se vayan. Ya estamos de vuelta con ustedes, y entonces nos quedamos en el Museo Inglés. Mira, había, y sigo, porque todas esas familias existen, ojalá y no den conmigo, pero el responsable de ese centro botánico, tiene una esposa muy guapa, pero había otro tipo más guapo, que con su guapura la sedujo para extraer un cafeto de ahí. El tipo se apellidaba The Clue. Este tipo se roba el cafeto, escapa América, el cafeto le pasó todo, la embarcación naufragó. El cafeto, para la gente que no está bien ubicada, ¿qué es el café? La planta del café. La planta, ¿no? Se llevó su macetita, digamos. Ajá, y la protegió, su ración de agua se la daba a la planta, el barco naufragó y llegó a la isla de Martínica. Claro. Entonces, ahí empezó a producirse, de ahí brincó a Colombia, Brasil y Venezuela, y después México. Entonces, cada ecosistema le dio su particularidad. De ahí, por ejemplo, podemos ver que México desarrolló, por mutación, por adaptabilidad del cafeto, desarrolló su propio café. Sin embargo, hay que mencionar que la raza arábiga o la especie arábiga es con la que se hace el 75% del café en el mundo. ¡Guau! El otro 25% corresponde a Robusta. Se llama Robusta porque así es, tiene muchísima más cafeína, tiene muchísimo más acidez y es más agresiva. Por eso, ese es, si tú, sin mencionar la marca, si tú tomas un café instantáneo, va a ser Robusta. Por el proceso de desecación para que se reconstituya cuando tú le agregas el agua. Por ejemplo, los que, yo soy un consumidor de eso porque de repente entro en ansiedad y consumo café. Entonces, para no ir a la máquina a hacer mi café, agarro agua a 120 grados, le dejo caer una cuchara y media a este café instantáneo y se hace la espuma. Entonces, tiene que estar muy caliente para realmente que reaccione como está hecho. La suerte es como la sal de pollo, sin mencionar tampoco su... Que realmente está hecho con pollos. Entonces, ese proceso que es muy caro, se lo aplicaron a este y lo único, la única raza que aguantó fue la Robusta y apenas y queda bien. Sin embargo, si quieres disfrutar un café realmente, que dices, oye, quiero café de Etiopía, quiero café de Oaxaca o quiero hacer una mezcla entre este y el otro, que puede llegar afortunadamente en Guadalajara y hay varios expendios así. Le dices, a ver, ponle 25% del este y del otro, de este tostado, en este molido para mi percoladora. Ahorita, por ejemplo, en Guadalajara, el tapatío ya normal, tiene su coctelera, tiene su descorchador, tiene su decantador y tiene métodos de extracción de café, que puede ser Chemex, que es alemán, puede ser prensa francesa, puede ser cafetera expreso que se pone encima del estufa. Hay una extracción en frío. Entonces tú ya puedes, ya puedes tener acceso a características del café para las cuales tú estés buscando o quieres disfrutar o quieras aprender. Afortunadamente en Guadalajara nos gustan las cosas intensas. Así somos. No tenemos lado, ¿eh? O sea, pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra distinta a las dos anteriores. Sí, entonces yo les recomiendo a los que no son tapatíos que solo lo nos quieran. Porque se van a volver locos. Sí, y entonces, bueno, todo este rollo de que llega el cafeto, pues en cada lugar toma una personalidad. Exactamente. Un carácter, un estilo, o sea, todo. Aroma, sabor. Cada una de las plantas que tú conozcas, por ejemplo, ajo, cebollín, hierbabuena, albácar, todas tienen una característica con respecto al lugar donde son plantados. Si podemos hablar de la vid, por ejemplo, es una, hacen un paréntesis, la vid es la única planta que tiene una flora hermafrodita. Si no hay, no hay abejorros o abejas o insectos que hagan la polinización, con una leve brisa se autopolinizan. No es, no es, desgraciadamente, 100% efectivo. Es como el 25, pero hay fruto. Pero puede pasar. En cambio, todo lo demás sí necesita polinizarse. Y además, la vid, entre más árido, desprovisto de nutrientes y más pobre sea el terreno, da mejor fruto. Ok. Sin embargo, todas las demás que nosotros consumimos y conocemos se van directamente sobre magnesio, sobre hierro, sobre fósforo, absorben diferentes nutrientes de acuerdo al terreno. No es lo mismo si nosotros ponemos el año cero, que no necesariamente es el año cero, sino se supo por la Biblia más o menos en qué rango de tiempo, dónde estaban las posiciones de las estrellas. Se pudieron hacer cálculos y dijeron, el año cero es el año del nacimiento de Jesús. Si tú pones a partir de ahí, hacia atrás y hacia adelante, hasta el 2016, tenemos unos 8,516 años de evolución. Esos 8,500 años de evolución, nosotros Occidente, nosotros Guadalajara, somos los herederos de todo eso. Sumerios, egipcios, griegos, romanos, Europa y luego América. Ellos ya fueron. O sea, esas plantas, esos procesos ya fueron. Esto es nuevo mundo. Lo curioso es que el nuevo mundo, todo mundo lo sabe, excepto nosotros. Es tierra de oportunidades. Y eso le pasa a las mercancías. Si tú agarras una albahaca que creció aquí, un perejil que creció aquí, una cebolla que creció aquí, son tierras nuevas. No existían ni siquiera esos cultivos aquí, no son oriundos de América. América sí le salvó la vida al mundo, porque los mayores productos de América nutren a las cocinas más famosas. Quítale a Italia el jitomate. No, pues no. O sea, lo desvirtuas. Quítale a Francia la papa, que es de Perú. La piña, el aguacate, el mamey. O sea, a donde te vayas como mexicano, no te mueres de hambre. Y esa gente sí puede morir de hambre sin saber que alrededor está lleno de alimentos. Claro. Hay muchas historias y cuando tú sales dices, voy a hacer unas quesadillas. Vas y encuentras harina de maíz en el extranjero. Hace las tortillas, haces unas quesadillas. Martajas, hay unos chiles morrones que encuentras en el mercado. Y todo el mundo se vuelve loco y tú dices, es neta. Son unas quesadillas. Es quesadillas. Mi mamá. No, es que guau. Y dices, y eso nos corre por las venas. Entonces, a donde voy con todo esto es que cada una de las diferentes hierbas, cortezas, raíces o frutos que crecen en nuestra tierra, toman sus características y se adaptan y se genera un nuevo ser, aunque sea albaca. Oye, pues, qué Pachamama tan bondadosa tenemos, ¿no? La verdad, sí. Y no te das cuenta hasta que sales. Sí, pues sí. Cuando sales, o sea, sales de aquí de Guadalajara, pero si sales al exterior, por ejemplo, si vas a Sudamérica, o sea, lo primero te van a preguntar por el chavo. Ese es lo primero. Ah, sí, claro, claro. Oye, ¿por qué le dijeron a la Popis pelo de elote? Pues es que su pelo güero estaba maltratado como el elote. ¿Qué es el elote? Pues es así, es así. Ah, Choclo. Y entonces todo el mundo se suelta riendo y tú dices, este, ok. Oye, Fabio, ubicándonos en el tema del café y que tenemos, por ejemplo, tiendas en las esquinas que tienen dos X y luego un 7 y que tienen sus cafés y que ves ahí el grano y todo eso. Que tenemos, por ejemplo, en el lugar donde tú estás, que es un nombre que tiene referente al café. Sí. Y luego está el de la sirena y está el otro. Proyectos todos muy buenos. Sí, exacto. Pero, por ejemplo, todos estos cafés y luego vamos a un restaurante y por conveniencia del patrón que no pone a un barista, ¿no? Que no pone a nadie para que se controlen el café y que saben que es un producto que se va a consumir porque después de que se echaron, no sé, lápizos. Lo necesitas. Ajá, tráigame un café o este, el Negroni y todas estas, ¿no? Llevan café. Claro. Llega una industria, este, no sé, creo que es Suiza. Bueno. Ya sabes de qué te estoy hablando. Sí, sí, sí. Que a mí lo que, hay países que ya las prohibieron por el tema de la contaminación, ¿no? Bélgica en específico. Sí. ¿Qué hacemos? Corremos mejor a una tienda de conveniencia que tiene 2X y le, o mandamos al mesero y tráiganos un este. No, no llega. Un Nespresso tiene 10 segundos de vida. Ya sé. Entonces, llévenselo. Como los aztecas que llevaban el pescado. Y yo me pasaba gritando, salieron los espressos, llévaselo. Y entonces, este, ¿qué hacemos con ese café? Afortunadamente, los gringos inventaron el capitalismo. Y el capitalismo es algo que ni siquiera ellos pueden parar. Este asunto del dólar, o sea, por mucho la globalización dices, oye, qué chido, está bien padre. Pero tiene un precio. El precio ya llegó. ¿Sí? Entonces, afortunadamente, en ese espíritu, la ley de la oferta y la demanda hace que el propietario, no el propietario, sino el cliente es el que trae el dinero. Y es el donde dice, va a gastar. Muchas veces, el cliente se reserva y dice, tráeme la cuenta y mejor me voy a este lugar a disfrutar un buen café. Ahora, eso ha hecho dos cosas. Esta compañía que mencionas ha desarrollado, con método científico y todo el asunto ya muy avanzado, cafeteras que te pueden dar la tasa perfecta. Porque un barista tiene el equivalente a un sommelier y tiene el equivalente a un chef. Exacto. ¿Sí? Entonces, imagínate pagarle a este chamaco 50 mil pesos, solo por hacer buen café. Dentro del esquema de negocio no es negocio. Entonces, hoy tú puedes llegar a cualquier restaurante, sobre todo los de prestigio, y vas a ver que está esa cafetera automática con esas cápsulas y está una cafetera expresa. Sí, pero solo en restaurantes que tienen... Bueno, es que las inversiones, cada uno te cuesta 250 mil pesos. Oye, bueno, vamos a hacer la pausa para regresar y darle ya en este último bloque ese punto... ¿Cuál último bloque? ¿Cómo? Sí, ya se acabó. Ya, no, espérame, no. Pero vas a tener que regresar. Esto ya te amarra. Está bien. Oigan, ahí venimos. No se vayan. Esto es el Depa y está con nosotros Fabio y platicando de tantas cosas y poquito de café. Ya estamos de vuelta con ustedes y entonces, sí, perfecto esquema de negocio. Le salvaron de la vida al empresario. Así es. Ya no tiene que pagarle a un chef, ya no tiene que pagarle a un bartender. Siempre es así, tristemente. Y al final quedó el barista, y al final quedó el barista, porque él ya no entró. Ya no hubo para él. Ya no hubo para él, pero sí hubo para esta máquina. Exacto. Que cualquier, que hasta el garrotero puede meter la casulita y pícale al botón y listo. Lo único que puede pasar es que se equivoque de pastilla. ¿Qué pasa también? Porque hay 37 recetas y dices, ahí la morada, el azul. No, es que este es azul, el azul, el verde es su lado. Imagínate desde el tónico, como yo, ya. O sea, yo quiero un descafeinado. Le sirve en uno que es una bomba y hasta demandarlo. La medianoche habla y te dice, no te voy a dejar dormir. Mira, déjame decirte una cosa. Tú y yo tenemos casi la misma edad. Tal vez yo sea unos 15 años mayor que tú. ¿Qué dices? No, yo soy más roco, pero bueno. Nos vamos a discutir de eso. Afortunadamente, ahorita, la juventud apatía ha cambiado. O sea, ya es más cosmopolita. O sea, estos asuntos son tuyos y míos. Ahorita ellos son más prácticos y ellos son los que están moviendo el mercado. ¿Les importa? No se meten en tantos rollos como nosotros. Pero aunque, o sea, la reflexión o el botón que hace el cambio es el tema de la contaminación. Tú sabes, tú sabes que si lo que te sobra de la borra del café, la puedes usar. La puedes hasta meter en una composta. Sí, se mete en una composta. De hecho, ya si producida, produce nitratos y otras cosas que son muy caras y tú las comprarías específicas. Y lo puedes hacer en tu casa. Es más, en este lugar de la sirenita, tú puedes llegar y dices, oye, tienes borra y te van a dar tres kilos. Y te lo puedes llevar a tu casa. Y tú ahí, con un tutorial, dices, oye, ¿qué le pongo? Y además les aviento las cáscaras del huevo y otras cosas. Y tengo mi abono súper potente. Y no me costó nada. O sea, sí vamos a esa tendencia. O sea, también estamos volviendo a las texturas. O sea, los colores básicos. Ojalá, porque a mí, o sea, sí puedes probar ese café y dices, pues no está mal. Ajá. Bueno, es que técnicamente es correcto. Nada más no tiene alma. Sí, dices. Podría ser. Dices, no está mal, pues. O sea, sí me lo tomo, venga. Pero entonces empiezas la reflexión y dices, híjole, pero esta capsulita. O sea, por este café yo ya contaminé 25 años o más. Sí. Por una pequeña capsulita. Sí, sí, porque son polímeros muy fuertes. Tienes razón. Entonces, ahí está el punto que dices, bueno, ojalá los jóvenes, como dices, cosmopolitas, abiertos a querer salvar el mundo, el planeta, pues digan, a ver, paremos a esta industria de la contaminación tan absurda por el gozo de tomar un café. Un café bien hecho, claro. Mejor levantarte y nos vamos a donde está chambeando Fabio y ahí hay muy buen café y puedes pedir un chico mediano y grande. Déjame decirte que me gustaría andar en eso. Nosotros somos una empresa socialmente responsable. ¿Cómo se llaman? Pues ya díganlo usted. Bueno, se llama La Borra del Café. Perfecto. Y está inspirado en una novela de Mario Benedetti que habla acerca de este asunto. Del Café, pero nosotros tenemos, compramos a una comunidad en Talpa de Allende del Café. O sea, el café, nosotros decimos que está Patio. Porque el otro día que quise cobrar, espero no esté oyendo mi jefe, quise cobrar mis viáticos, me dijeron, no, fuera de zona conurbada. Uy, pero fui a Talpa. Sí, Talpa, Colima, Ciudad Guzmán, todo eso es zona conurbada. Dijimos, ok, ok, eso es Tapatio. Entonces no me los pagaron. Entonces, la comunidad, pues son familias. Y los cafetos, fíjate, tuvimos el año pasado, fuimos a Expo Café y pusimos en competencia nuestro café. Uno, dos y tres son Oaxaca, Veracruz y Chapas. Jalisco quedó en segundo. Fue un escándalo. Un escándalo que llegáramos a ese punto. Después, después de analizarlo, porque además estaban diciendo cuáles eran todas las características, que el café debe de estar a dos mil metros sobre el nivel del mar, debe de estar abajo de un bosque. Todas las condiciones las tiene Talpa de Allende y una parte de Nayarit. Entonces, con orgullo te puedo decir que pusimos a Jalisco en órbita y están muy preocupados porque el nivel de café que estamos produciendo en las comunidades y las fincas que están aquí en Jalisco y en Nayarit ya están pintando cuando no eran tomadas ni siquiera en cuenta. ¿Y cómo les está yendo? Porque aparte también traen un modelo de negocio que a la sirena ya volteó así como que este ya se me puso aquí al lado. Muchos me dicen eso, pero te puedo decir que no significamos si fuera el asunto del punto cero 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 uno por ciento. Estamos muy lejos de ellos. O sea, son un monstruo financiero con muchos recursos. Ahora, el otro día que alguien tuiteó algo, nos contestaron y yo dije no, esto es inaudito. ¿Cómo nos contestan? O sea, nosotros tenemos 20 unidades en este momento y 10 en el interior del país y por esta curva de crecimiento del café y la poca participación que aún tiene, que es de un dígito, el mercado está para crecer más y de hecho ellos no se detienen. O sea, yo creo que tienen como 15 unidades más. O sea, si nosotros abrimos una, ellos abren 10. O sea, y cada una tiene una inversión de cuatro millones de pesos. Entonces, ustedes son ustedes son un solo dueño o no concesiones? No, tenemos propias y además si alguien está interesado, tenemos un proyecto que se llama Llave en Man. Solamente te entregamos las llaves, entras y te ofrecemos todo lo que se necesita. Como lo que hicieron ahí en Vallarta al lado de la cámara de comercio. Sí, exactamente. Ese, ese, ese. Me encantó. Está padrísimo. Y es que llegamos y dijimos no, lo vamos a poner aquí. Ya había un árbol. Y dijimos. No, pero lo tomaron, ¿no? El árbol lo usaron. Sí, ellos dijeron, ¿sabes qué? Pues el árbol se queda. Claro. Al final, un año tardó el poder lograr que ese árbol no solamente quedara adentro, sino que quedara vivo. Un año de desarrollo de ingeniería para que la luz y por dónde viene el sol y que va todo eso para que el árbol estuviera ahí. Entonces alrededor del árbol te puedes tú sentar. Entonces ves arriba y está el cristal por el cual recibe luz y el árbol. O sea, garantizar además que el árbol estuviera vivo porque lo vamos a poner aquí y este árbol, pues, pues, pues se queda. ¿Qué tenemos que hacer la gente que disfrutamos el café para, para? Experimentar. Experimentar. Ese es tú, ese es tú. Era por ahí, ¿no? Es experimentar. ¿Cómo experimentamos? Tienes que comprar el equipo. Yo te recomiendo mucho Chemex. Lo compras ahí por Chapu y Pedro Moreno. Ahí busca y vas a encontrar una tienda. Prensa francesa. ¿La prensa francesa es la que es como una cervecita? Ajá. Un vasito con una, con una prensa. Ah, sí, sí. Te vas a dar cuenta cómo funciona. Este, nada más que cuando vayas y compres el café, di qué equipo tienes. Claro. Porque cada equipo tiene un tipo de. Para la molienda. Molido. Ajá. El más común es el de casa que se llama percoladora, que es un método gringo y que ahí solamente va el café americano, que no es, de lo que estamos hablando, no es ni el grano, ni el tostado, ni el molino. Ok. Cuando tú vas a este lugar o con nosotros y pides un americano, trata. De tú preguntar cómo lo quiere, porque un americano es un agua de calcetín. Sí. Ajá. El primer modelo de negocio del café fue café, café, hasta que digas basta. Pero obviamente el modelo hace que el café sea 12, no, 5 centavos la taza. ¿Cuál es la diferencia entre expreso americano y americano? Es un, es, es, es como una majadería. ¿Qué? ¿El americano o el expreso? Sí, sí, porque no es. Más bien tendrías que, si el equipo es italiano y tú quieres, de hecho tiene un nombre, se llama lungo. Lungo en italiano significa largo. O sea, tú quieres un café expreso, relleno de agua. Pero toda la maquinaria y toda la inversión, pues le das en la chapa. Ok. Entonces, es mejor pedir un negro europeo, es más propio que decir dame un, 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 un americano expreso. Ok. Su nombre correcto es Lungo. Y eso es, y eso es onda de los de la sirena. Sí. Ahí dice, expreso americano. Sí, sí, el asunto es que ellos siempre han querido, espero no de nadie conmigo, siempre han querido tener una identidad que difícilmente van a tener, no se ponen, no se pueden poner de acuerdo, ni que son inmigrantes, ni que no. Yo puedo llegar a tu lugar y decir, ¿quiere un lungo? Sí. ¿Con cualquiera de los chicos? Sí, sí, sí. Y, y está incapacitado. ¿Qué me va a decir el chico? Lo quiere muy intenso. Ok. Y me va a dar dos cargas. No, te va a dar una, pero le va a poner la mitad de agua. Ok. Porque la medida estándar son 250 mililitros. Entonces, oye, ¿sabes qué? Lo quiero doble. Ah, te va a dar dos cargas en la misma cantidad de agua. Fabio, yo creo que, bueno, nosotros nos tenemos que ir.